El día de hoy haremos un proyecto bomba, así es, es un bombazo porque es una pista para los robots La lista de los materiales la puedes encontrar en mi página web Primero haré una visita en la carpintería para pedir mi panel La medida a la que lo pedí es de 1.22 metros por 0.90 metros Así no necesitaré un trailer para transportarla También compré un rollo de melamina para un acabado profesional El único utensilio que tengo para cortar el tamaño es un cúter No me quedó tan bonito pero ya tengo mis dos piezas Este pegamento que compré en la carpintería es el que voy a utilizar Una vez unidas quedan así Ahora nos toca esperar a que se seque Veamos el resultado, pero antes necesita más altura, así que hagamos otro viaje En la herrería compré dos tubos Solo falta sujetarlos Y así nos quedó Dime en los comentarios cuál es tu concurso de robot favorito Yo soy Katy Espero que el video te haya re que te ha gustado y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!